También hubo un reportaje por parte de un periodista, Tim Golden, en donde a través de una publicación él señala, titulado pues, que entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la campaña de López Obrador. Por otro, exhortamos al titular del Poder Ejecutivo Federal que acuda ante los tribunales de Estados Unidos de América y presente una demanda por las acusaciones en su contra sobre el financiamiento por parte de la delincuencia organizada en su campaña electoral rumbo a la presidencia de la República. Y la otra, si el presidente de la República no hace la denuncia correspondiente, entonces quiere decir que el que calla otorga. Él siempre dice que él es la persona más honesta cuando ya hemos visto que su gobierno no. Siempre ha echado la culpa al pasado, pero a él nunca le pasa nada. Entonces, hoy estamos siendo solidarios con el presidente de la República, que no estamos en contra del presidente. Hoy queremos apoyarlo, y ahí está una muestra clara de varios senadores de la oposición en el cual queremos que denuncie a esa persona por calumnias, como así lo dijo él. Si no hace el presidente esto, entonces quiere decir que el presidente sí está metido, pues, con lo que es el crimen organizado. Es un narco presidente. Gracias. Gracias. Gracias.